Y bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama Sin Palabras. ¿Quién contra quién? ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ya! ¡Vamos, eh! Ok. ¿Piesa el favorito más tú primero? ¡Agárralo! Me parece muy bien. Voy a tirar. Si usted me lo lee nada más abajo. Nada más a mi maestra. Equipo. ¡No! ¡Dos! ¡Dos! Nada más o menos. ¿Qué tan clara es su marca? ¿Loco? ¿Me enseña? Lo importante es... ¿Listos? Guárdelo, guárdelo. Tiene usted 20 segundos que comienzan ahora. ¿Tú es la primera? ¿Él? ¿La? ¿La otra? La última, la última pasión. La última noche. La última. La última. La última. La última vez. La última seducción. La última seducción. ¡Tiempo ya! ¡Tiempo ya! ¡Una seducción! ¡Tiempo ya! ¡Una seducción! ¡Pero yo me... ¡Vamos! Tenemos dos a cero y tenemos menos... ¡Empezamos bien! ¡Queremos hamburguesas! ¡Queremos hamburguesas! ¡Andamos bien hambriados! Ahora nosotros elegimos cuáles. O sea, les diría que no los hiciera Mariano, pero no, mejor no. ¿Están de gusto? Maestra me chaca la cámara. Y está molesto, siento que no está tan fácil. Ahora sí, tienes 20 segundos y tu tiempo comienza... ¡Ahora! ¡Cinco! ¡Córrele! ¡La! ¡El! ¡El color de tu topo! ¡El color del cielo! ¡El color de los cielos! ¡El color de los cielos! ¡El color de los cielos! ¡Punto! Gracias. La maestra Penélope. Y tira su dado, señorito Horacio. ¡Mira el reto! ¡Horacio! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡No lo es! ¡No son hamburguesas! ¡Qué emoción! ¡No son hamburguesas! ¡No son hamburguesas! ¡No son hamburguesas! ¡No son hamburguesas! Así hay que perder la semana, ¿no, mi hijo? ¡Cállate, señorito! ¡Ey, ey, ey, Brandon! ¿Qué pasa? Y nos preparamos y estamos listos ahora. Ok. Cuidado con el papelito. ¡Ay, por Dios! ¡Está más ciego, la neta! Tienes 20 segundos que empiezan ahora. Película. Cinco. La primera. Un. La quinta. La quinta. Día. Nube. Tormenta. Nube. La segunda. La segunda. Vete por la segunda. Un paseo por las nubes. ¡Esto! ¡Punto! Vamos, vamos ahora. El pueblo llega a la audita. Uno. Lanza su mano y viene. ¡Puedes partir! Vete por las más fáciles. Puedes partir. ¿Por? Yo ya me uní. Gracias, esposo. Un. Cuidado, por favor. Sí, chef. Cuidado. ¿Se hace? ¿Ves? ¿Ya? ¿Se hace? 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 Estaba cayendo. Estaba cayendo. ¡Levántate, Mariela! Tengo que reconocer que primero dijiste Día de Sol, pero luego ya gritaste bien. ¡Tien! Dos. Punto doble. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Vas? ¿Vas con todo? ¿Vas con todo? Ok. Años jugando y Días no ha quedado claro. Años. Además se aventó acá. Nombre propio. Nombre propio. En inglés. Vamos ahora sí. Tienes 20 segundos que comienzan ahora. Película. ¡Córrele! Dos. La primera. Cortar. Cuchillo. Filo. Elefante. La primera. Navajas, elefante, navajas. Operación elefante. ¡Punto! Aquí sube. ¡Eso! Robo. Lo echamos para aquel lado. Algo para acá. Ya entendimos, ya entendimos. Ya. Ya. Ya quedó claro. Ya quedó claro. Por si no quedó el robo. Ahorita vengo. Por si no quedó el robo. Ahorita vengo a la cabina. Va a la cabina, no. Está bien. Ve, ve, ve. Lo tenemos y decimos. ¿El robo? ¿El robo? ¿El robo? Sí. Fue robo, ¿no? El robo. Tienes 20 segundos que comienzan. Tranqui, tranqui, tranqui. Ahora. Película. Película. Tres. La primera. La segunda. D. D. La tercera. De Águila. Vuelo de Águila. D. Alcón. Alcón. Temprada de Patos. Punto. Pato. Dos. Pato volando. Favorito. Seis. Pueblo. Cuatro. ¿Quién va del pueblo? Dos. El suertudo. El del tres. Tres. Dos. Dos. ¿Quién es un para primero? Me está diciendo ladri a este güey porque es un pato volador. Si no... ¡Oh! Ya. No seas ladri. No seas ladri. No sucedió. Era dos. Dice un pato. ¿Y era dos? Ya no sucedió. Es un pato. Ya no sucedió. ¡Oh! Repetición. Repetición. Perdón. Hubo una gran agresión aquí. Sí. Repetición. El papelito. No pasó nada del papelito ya. No, me pegaste. No, me pegaste. Tranquilo, tranquilo. No me pegaste en Venezuela. Oye, me pegaste el parvovirus. Vamos a ver. Es un pato hermoso, güey. ¿Por qué es lo que lo necesitamos? Tartamudeas y te tocan en el mentón. Tienes 20 segundos que comienzan ahora. Mosa, seis, siete. Siete. Canción. Si no es a las de la mañana. La primera. ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde vamos a parar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo un...? ¿Cuándo un...? ¿Cuándo un...? ¿Cuándo un...? ¡Punto! No se veía acercarse, pero... Penélope. Seis favoritos. La dijo Corriadas, güey. Sí. No, no, no. Sí, se dijo. ¿Qué? Lo haces muy bien, Penélope. ¿Cuándo un hombre a una mujer lo dijo? Tenemos seis de favoritos, cinco del pueblo. Si tú lanzaras un menos uno, esto se empataría. ¿Tiene miedo? ¿Qué? Vamos a ver. No te unas. No, sí, únete, únete. Nosotros estamos unidos. Dos, dos, dos. Puedes partir. Puedo partir. Puedo partir y... Lo tiró arriba y yo sabía que se rompe la cadera. Ahora, ¿por qué John anda con eso? Porque estamos haciendo un poco de soborno. ¿Qué? ¿Y está John con el marcador? No. No, 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 no. No puede ser. Estamos listos. Cámbialo, hijito. Sí, lo tengo. La tía tiene. Tu línea de maquillaje. ¡Vámonos! ¡Cállate, maldito! ¡Vámonos! 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 ¡Reloj! ¡Reloj! ¡Tiempo! ¡Horas! 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 ¡Horas de amor! ¡Horas de amor! ¡Punto! Nosotros dos nos metemos. Lo voy a hacer. Se la voy a poner aquí. Realmente creo que él nada más quería hacer que se viera más espectacular su momento. A la próxima saco una insecticida. Le va a tocar un patadón. Saco una insecticida. ¿Señor Emo Watson? ¡Un dos! 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 ¡Terrible, terrible! ¡Es una vergüenza! ¡Es una vergüenza! ¡Es inserio! ¡Eso es lo que es! ¡Punto doble! ¡Qué asco! ¡Es inserio! ¡Horrible, horrible! ¡Por qué va a ver, Pato! Yo le dije cinco segundos. ¡No, Pato! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Mariano! ¡Ya estamos listos! Estamos un poco preocupados. ¡Ya, maestra Mechaca! ¡Vamos, vamos! ¡Qué vergüenza! ¡Tienes 20 segundos! que comienzan en cuanto pueda respirar. ¡Ahora! Tres, la primera, la segunda, la niña, la pequeña, la hija, la chica. La chica, la chica burbuja, la chica cometa, la chica... ¡La chica es la puta! ¡Punto! Me iba a levantar según el... Perdón, perdón, no, quiero recordar algo. Siempre que hay apuesta por comida, cuando hay empate, paga el juez. ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Arriba me chica! ¡Arriba me chica! ¡Arriba me chica! ¡Está bien, yo les pago sus amperes! ¡No, no, no! ¡Sí, ya! ¡No, no, no! ¡Es la tradición! ¡No, no, no, no! ¡Ok, vamos a ver! ¡Siete! ¡Para desempatar! ¡Siete, seis, seis, dos! ¡Es bueno, no! ¡Vamos! ¡Es bueno, no! ¡Uno! ¡Con que no salguen uno! ¡Uno! ¡Con que no salguen uno ya el pueblo! ¡Pueblo! ¡Y el ganador fue el pueblo!